Una marcha no solo masiva, contundente, profundizando un reclamo absolutamente justo ante un gobierno que está sordo, ciego y mudo. Así que, bueno, la reivindicación la van a sacar en la lucha en las calles. Y espero que el gobierno, más que convocar un diálogo vacío, usando ministros que no resuelven las cosas, el gobernador tome la decisión y le genere una solución de fondo al reclamo que hoy tiene el sector de la salud pública en la provincia de Catamarca. Todos los jueves, junto con sus pares, siguen acompañando estas marchas. Así es, como todos los jueves venimos a acompañar, a dar nuestro humilde apoyo a esta marcha ya conmovedora para la sociedad de Catamarca. Ayer en sesión de Cámara de Diputados, también nuevamente el oficialismo planteó cuestiones. Ustedes se han levantado en sus bancas. ¿Cómo ha terminado la sesión? No, la verdad que una sesión donde se generó un debate de fondo. A la falta de argumento del oficialismo, utilizó el atajo de querer sacar un... que no estaba ni en temario, ni era el orden del día, ni siquiera era un punto, era el punto de comunicaciones. Utilizar el planteo de incorporar la necesidad de la reforma de la Constitución, sabiendo que no tenían los números. Había 25 diputados, se necesita una mayoría calificada. Constitucionalmente establece la totalidad, los dos tercios de la totalidad de los miembros presentes para declarar la necesidad de la reforma. Fue una chicana más del oficialismo ante la falta de argumento al planteo de la oposición.